¡Hola cachorritos y cachorritas! ¿Qué tal están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo episodio con tu mejor amigo, Wallhug. Sé que tenía más de una semana sin subir video, pero la verdad es que he estado bastante ocupado, ya que estoy planeando un viajecito muy muy importante. Un viaje hacia un lugar que comienza con la letra... Las Vegas. Así es, y espero que esté muy divertido y pueda grabar muchos videos ahí. Pero bueno, si estás en este video es porque te interesa saber acerca de este tema, pues no muchos quieren hablar de ese tema en realidad. Yo tampoco quería, pero siento que llegó la hora de cerrar este tema. Es hora de descargar todo lo que no quise decir antes. Hay cosas que están ahí y que ignoramos sin más, sabiendo que están mal. Pero ¿qué más da? Yo estoy aquí para aportar mi granito de arena y ayudar a que este fandom sea cada vez mejor. Así que quiero hablar del lado oscuro del fandom para que entiendas de mejor manera todo lo que ocurre en este. Así que bueno, agárrate del asiento porque puede que al finalizar este video no veas al furry fandom de la misma manera. Oye, ordenemos todo en un conjunto de desastres. Lo llamaremos, ehm, churros con ketchup. Y en el primer apartado tenemos a... Meme. Cuidado con ellos, porque tal parece que en el fandom y las personas de fuera usualmente confunden difamación con memes. Creen que porque está en una imagen todo es meme, cuando no es así, ciertamente. Es bastante ignorante de pensar de esa manera. Usualmente la gente se escuda con excusas como, es que es por humor. Pero en realidad lo hacen por ganar likes, lo cual está sumamente mal. De hecho, ¿sabías que los peores memes del furry fandom son hechos por furries? Así es, es como si los furries quisieran autosabotearse, salvo porque, oh sí, no son furries realmente. Solo quieren rascar likes, y no les importa si dañan la imagen del fandom, si reciben unos cuantos... Me gusta a cambio, que de nada les sirven. Porque a ojos de toda persona ajena al fandom, que mejor que un furry hablando de una manera tan sucia acerca de su fandom, para tenerlo más en cuenta que los que buscamos recaudar dinero para causas, y realmente aportamos algo productivo. Vivimos en una sociedad donde los eventos que recaudan dinero para animales en peligro de extinción, reciben menos likes que el meme del furro que dice... Me calientas más que el sol. Así es, ese es el nivel de tontería que se alcanza. ¿Pero se puede arreglar eso? No, lo mejor que puedes hacer es ignorar a esa gente, no te molestes ni te estreses. Que si no aportan nada más que memes y frases obscenas, de nada se les puede relacionar con el furry. Aunque claro que hay personas que se pueden relacionar con esos memes. Pero no con el furry. Suele ser lo que entienden las personas ajenas al fandom y sorprendentemente otros furries. Apartado de... Funas. Oh, furries. Siempre siendo unos héroes. Con todas esas funas. Aunque no siempre de la mejor manera, ciertamente. En este año hubieron tantas funas que debería ser un récord Guinness. Es más, literal. Hay más funas en el furry fandom que peces en el mar. Literal. Y esto llega a causar separaciones entre comunidades. Y esto porque en los últimos años el drama furry se transformó más como en ataques públicos a distintos furries. No manches, güey. Te acabas de cargar mi baloncito. Me lo vas a pagar como nuevo, güey. Pero eso pasó hace cuatro años. Y fuiste tú quien lo voló en pedazos con una granada de antimateria hecha por los rusos. Ni siquiera he superado la separación de One Direction, güey. Ni que, hola, soy German, ya no suba videos, güey. ¿Crees que voy a superar lo que le hice a mi balón por tu culpa? Hago un llamado a todas las personas para que quemen a este sujeto, güey. Odienlo. Es malo. Es feo. Y la comida de su mamá es horrible. Es mejor que la mía, sí, pero eso es lo que la hace horrible. Tengo screenshots claramente alteradas que demuestran que todo es real. Fun and love. Por la razón que sea, si tú has hecho, estás haciendo, planeas hacer una funa, declaro que de nada sirve. A ver, ¿hay circunstancias como la de defenderse de una funa? Ahí todavía, ¿no? Ahí está bien, hasta cierto punto. Pero las funas como tal no llevan a nada. Solo manchan horriblemente la imagen del fandom. ¿Por qué? Porque nos generalizan. A los fandom, en general. Así es, hay gente así de tonta. Generalmente olvidan que las personas son personas donde quiera que estén. Es como si el cantante de una banda random robase algo de una tienda. Y luego todas las personas en redes sociales se dedicaran a decir que todos los músicos del mundo son unos ladrones. Así de ridículas alcanzan a ser algunas personas. ¿Y sabes qué es lo peor de las funas? Que las apoyes. Así es. Eso es lo peor del asunto. Yo he visto cómo sale un tipo con cuenta random recién creada o alguna página a postear cualquier tontería de un furry conocido. Y explota en likes y compartidos. Hay acusaciones hechas que incluso son dignas de cárcel. Pero te preguntarás, ¿por qué no demandan a esos furries en vez de estar funando y quemando al fandom? Porque no son verdad. Ciertamente hoy en día no hay excusa que valga para no demandar a un violín o a una busano. Porque de hecho ya se puede hacer de manera anónima. En tanto claro, sea verdad. Porque de lo contrario sería un tiro por la culata. Pero estos furries creen que ayudan al fandom de alguna manera por quemar a otros furries públicamente. Así es. Así de tontos son. Oh hey, Warthog. Tengo algo que decirte. Eh, ¿yo? ¿Te refieres a mí? No. A tu abuelita. Te voy a funar. Pero, ¿por qué? Duh. Drama y likes. ¿Para qué más? Pero, ¿de qué estás hablando? No he hecho nada malo. Duh. Por favor. Todo lo que necesito para funarte es este paquetito de galletas abierto. Así que, date por funado, escoria. Mtuh. Pues, honestamente, no creo que sea suficiente. ¿Ah, no? ¿Y qué hay de esta grabación donde admites ser un violín? Yo, Débora Melo, admito que me gusta la coca de piña. Y no solo lo hacen por eso, porque, bueno, sino que también por los likes. Obvio, una noticia sí vende mejor que las nubes de estos payasos. Así que, ¿por qué no intentar funando a alguien? Y como no los conocen ni en sus casas a estas personas, qué mejor que ganar algo de atención extra a costa de dañar la imagen de un furry. Y de paso, del fandom. ¿Se puede arreglar eso? Difícilmente. Porque tal parece que a muchos les cuesta no hacer funas, y a muchos les cuesta todavía más no apoyarlas. Pero puedes poner un gran aporte no creando funas y no apoyándolas. Es decir, está bien si avisan de algún artista que esté estafando y eso. Pero ojo, no es lo mismo avisar que funar. Cuando cruzan la línea y lo convierten en algo personal como una funa, automáticamente podemos ver el drama y resentimiento de la persona que lo crea. Es por ello que no debemos apoyar este tipo de comportamiento erróneo, pues mañana te puede pasar a ti o a un buen amigo. Y sencillamente no es bonito. Debemos crecer como fandom y ser mejores que eso. Hay que trabajar por madurar y ser mejores. No sean parte de esos dramas patéticos. Parte de crecer como persona está en superar esos dramas. Y el pasado. Luego tenemos un apartado de... Robots. Así es, así me gusta llamarlos. Literalmente solo está en el fandom por... ¿Se acuerdan del video pasado que hice? En él mencioné esta aplicación que se llama Tinder. Pues bueno, básicamente también hay como personas que emigran desde Tinder hacia el furry. Así es, terrible. Más nada les importa. ¿Pero por qué robot? Pues porque se consideran furries, pero no lo son. Obvio, ganan aceptación por autodenominarse como furries. Ahora te digo que es un furry de verdad. Un furry de verdad es aquel que disfruta de la ficción de animales antropomórficos. Aquel que apoya a los creadores de contenido furry. Ya que el furry es como una familia y al menos en mi comunidad no somos tóxicos. Ya que sí he visto otras comunidades de otros furries o otros fandoms. Y no. Súper groseros. Súper mal hablados. Apoyen creadores de preferencia no tóxicos. Un furry es aquel que disfruta de la convivencia sana y de la actuación en el fandom. Ya que es muy importante la actuación. Quiero decir como fur surer en una convención. Por ejemplo, yo en las convenciones suelo tomar un papel de un lobo que no habla. Sin embargo, sí que hago sonidos. De hecho, hay muchos en Patreon y eso. Y suelo hacer simplemente silbidos. E intento comunicarme mediante esos silbidos. También he llegado a intentar hacer otro tipo de papeles como fur surer. Es muy divertido y muy interesante. Lo puedes practicar aún así sin tener un furzo. Un furry también es aquel que hace aportes. Como por ejemplo, crear tu furzona. Eso ya es un aporte para el fandom. Ser amable, compartir trabajos de otros creadores. Pero la más importante para poder ser un furry es ser agradable. Y no avivar la toxicidad o el drama. Y de eso ya estamos todos hartos en el furry. Así es. Deja de crear dramitas. Por favor, ustedes, toda esa people que está a cada rato funando y creando dramas. Y quejándose de otros furries. Que este me hizo esto, que este me hizo el otro. Ay no, pobrecito de mí. Fúrenlos, odienlos. Creemos toxicidad entre los fandoms, entre los fans, entre toda la gente. Mal chicos. Lo sé, es bastante ridículo que haya personas que realmente hacen esto. O sea, probablemente algunos de ustedes no hayan visto funas y eso todavía. Pero créanme, existen. Y de verdad son muy ridículas. Todas, en general, de verdad, todas. Y es por eso que debemos como que ya comenzar a exiliar a este tipo de personas que no nos están otorgando nada bueno a nuestro fandom. Y es que de verdad, no solo a mí, lo digo aquí ya por muchas personas. A muchos de nosotros nos ha cambiado la vida este fandom. Yo por lo menos estoy muy feliz con este fandom. De verdad, le debo gran parte de mi vida. Y estoy de verdad muy feliz. Entonces, me molesta que haya personas que le den este tipo de imagen tóxica y creen descontento en las personas hacia otros furries, hacia otros fandoms. Y es de verdad, de verdad, me da asco. De verdad. Un furri ciertamente no se considera furri por su orientación sexual, ni porque vea o esté en contenido not safe for work. O sea, es irrelevante para considerarse furri. Es relativamente fácil ver cuáles son los furries reales y los fake. Se le pasan en dilemas, creando dramas, trayendo más dramas del pasado y hablan con otros furries que les hagan caso nada más. Pero, más nada hacen. Solo son personas con propósitos que no tienen nada que ver con el furri, pero que se hacen llamar furries. Digo, estaría ok si se hicieran llamar fans del furri. En fin. Robots. Sin embargo, parece que incluso dentro del fandom les cuesta entender que no porque hablen con furries o vean GIF o hagan dramas públicos, hablen mal de otros furries públicamente, significa que son furries. Definitivamente es todo lo contrario, honestamente. Esos son los que yo denominaría como robot, non-furry, tóxico, torpe, 3. El remake, remasterizado, versión 3.9, con todos los DLC o DLC. Dejen de comparar o fusionar unas cosas con otras. Es como si yo al cambiar el neumático de un auto, automáticamente me autodenomino como piloto profesional de MotoGP. O es como si me veo un episodio de los Simpsons y automáticamente me autodenomino como otaku. Así tal cual hacen con el furri, pero 100 veces peor. Por cierto, he visto que muchas personas se pelean en internet por debatir qué es la pansexualidad. De verdad, lo he visto y mucha gente atacándose entre sí. ¿Qué por qué pansexual? ¿No significa esto? ¿Qué está muy extraño? ¿Qué no sé qué tanto? Les voy a decir qué significa pansexual. Ahorita ya aprovecho, ya que están aquí chicos, muchos no lo saben. Y yo estuve hablando con personas que son pansexuales. Les dije que yo les iba a dar mi visión de lo que para mí significaba ser pansexual por lo que había entendido. Porque de verdad yo quise entenderlos realmente de qué realmente es autodenominarse como pansexual. Ahora te explico. Lo comparan mucho con ser bisexual. Pero sí hay una diferencia bastante notoria. Una persona bisexual significa que se siente atraída por ambos géneros. Ok, eso es bastante específico. Dos géneros. Sin embargo, cuando eres pansexual, la palabra pansexual se refiere a todos los géneros. Básicamente todos los géneros demás creados, que sabemos que son bastantes, porque no los conocemos la gran mayoría de los géneros que hay. Bueno, pues pansexual básicamente se refiere a todos esos géneros. Y además que no importa tu color de piel, tu estatura, obviamente sí importa tu edad, para dejarlo en claro. No importa tu nacionalidad, no importan tus gustos. Si eres una persona chida, le vas a gustar a una persona que es pansexual. Lo que quiere decir más directamente ser pansexual es que estás diciendo que cualquier persona tiene oportunidad contigo. Mientras que esto no se aclara cuando eres bisexual. Que si estás limitado con lo bisexual, no, claro que no. Simplemente no se aclara como cuando eres pansexual. Por lo que son un poco distintos simplemente por el hecho de que, a ver, una especifica y el otro no. Sin embargo, no quiere decir que una persona bisexual no pueda juntarse con la persona que le dé la gana. Así que considero que lo de pansexual sí es comprensible, porque sí especifica algo que muchos pueden tener en cuenta. Ahora resumamos un poco. El lado oscuro del Furry es esa pequeña parte que se considera parte del Furry y no como fan. Esto ocasiona que, como en todos los fandoms, que robots tóxicos vengan desde otras plataformas como Tinder a intentar cumplir sus propósitos siniestros. Siniestro. Por otro lado, los super robots rasca fama que funan con memes falsos a furries conocidos para crear controversia y salir beneficiados. Lo mismo con las funas o chismes que funcionan como ataques personales. Y la única manera de evitar eso es dejar de relacionar a estas personas que no aportan nada positivo más que cosas negativas y peleas y separaciones de comunidades al Furry como furries. Porque no lo son. Sencillamente no importa que tengan furzo de hagan y deshagan todo lo que quieran. Ese comportamiento no es de una buena persona. Definitivamente los furries buena onda sobran y abundan. Definitivamente casi todo es bueno. Es un fandom que a pesar de sus defectos, sigue siendo mayormente positivo y lleno de personas de buen corazón. A las cuales les encanta apoyar el talento. Y seguimos creando contenido. Otros furries crean arte. Otros organizan esas increíbles convenciones. El mismo fandom mueve dinero y da empleos. Por lo que siempre daremos lo mejor para que el lado real del furry fandom siga funcionando como lo hace. De manera super positiva. Y sin nada tóxico. Es por eso que quiero decirles que trabajemos juntos para hacer de este fandom el mejor de todos. Que ya lo es, pero puede ser muchísimo mejor. Con tu ayuda. Demostrémosle a esos robots non-furry que no somos una comunidad tóxica. Y que no queremos eso aquí. Después de todo, como dije en mi primer video como yo soy Warhawk. Somos una familia. Y bueno chicos, es hora de despedirme. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte. Tampoco olvides activar la campanita. De esa manera no te perderás nada de mi contenido. Hazlo de igual manera si no te gustó el video. Porque eventualmente subiré uno que te va a gustar y mucho. Ahora tengo el micrófono aquí. Así que voy a hacer... Mi nombre es Warhawk. Adiós y nos vemos hasta la próxima. Amiguito mío. Y... ¡Bum! Felicidades a ti y a tu pareja. Espero les vaya de maravilla a los dos. Gracias, Shiro. Espero que a ti también. Sigue haciendo buen contenido. Love it. ¿Qué pasaría si Warhawk rojo y azul hicieran fusión? Pues yo creo que saldría un... Warhawk morado. Creo. O tal vez Rosita. ¿Quién sabe? En resumen, yo creo que simplemente para llegar a ser un gran artista. Siempre hay que agarrarle gusto y pasión a intentar pues cosas nuevas. A expandir nuestros horizontes. Y gracias por la galleta. Nom, 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 nom. ¿Cuál es tu comida favorita para comer cuando viajas? En fin, yo creo que la pizza... O no sé, las quesadillas son muy buenas. Pero si es pizza, tiene que ser con mucho queso. Definitivamente. Hola, Warhawk. Solo quería decirte que siempre te apoyaré pase lo que pase. Ya que eres una persona muy agradable. Y que llegas a inspirar por lo noble y comprensivo que eres. Gracias por todo. Gracias a ti, Cristian. En verdad, aprecio muchísimo, muchísimo todo el apoyo que me dan. Siempre conoces gente rara. La verdad es que sí. Últimamente, de hecho, me he puesto a pensar que tal vez la gente igual al ver mis videos y dice... ¿Sabes qué? No me va tan mal. ¿Ok? Si crees que te va mal, ve y mira un video de Warhawk. A ver cómo le va a ir. Y así como que se motiva, ¿no? Mira, me está yendo mal, pero por lo menos no me va como a Warhawk. Warhawk, cuídate mucho y ten cuidado con las personas tóxicas. Que el Dios te acompañe. Saludos desde México. ¿Me puedes dar un abrazo, please? Claro que sí. Mil abrazos para ti, Star Werewolf. De verdad, muchísimas gracias. Y recuerda que puedes comentar cualquier cosa que quieres que diga con mi voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!